La pintura y la cerámica del artista Miguel Palomo se exponen en el Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes. Una exposición titulada La cultura y el arte liberan, frase inspirada por el propio artista. Y está basada en una frase mía de un poemario que escribí hace algunos años, porque yo creo que el arte libera al hombre. Ya hago cita en el escrito que hice con la exposición. Efectivamente, el arte es una cosa que ayuda mucho a crecer a la persona humana. Una colección de dibujos y bodegones que han sido copiados del natural por el artista, que les da un toque personal. Entre las cerámicas hay dos piezas originalmente creadas por Miguel Palomo, que se podrán también ver en esta exposición hasta el próximo 4 de mayo.